Hola y buenos días, soy Luis Alvarez Itaza, soy investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y una de las líneas que cultivo se refiere a los procesos de gasificación. La gasificación es un proceso que consiste en tomar materia de desecho, por ejemplo biomasa, y procesarla para obtener un producto útil. Los dos productos más útiles de la gasificación son uno que se llama gas de síntesis y otro es el biocarbono. El gas de síntesis se puede ocupar después como combustible. Este combustible se puede utilizar, por ejemplo, en generadores eléctricos o en turbinas de gas para tener un uso posterior para, por ejemplo, generar electricidad. El biocarbono puede utilizarse como un aditivo que se usa en los suelos para mejorarlo. Este proyecto es un proyecto que inició una empresa que se llama G2C y G2C lo que hizo fue plantearle a Zagarpa la conveniencia de tener un centro donde se pudieran evaluar de manera más o menos rigurosa las tecnologías de gasificación. Lo que nosotros hemos hecho es hacer equipo con G2C y nos dimos cuenta que la planta de composta era un excelente sitio para ubicar una planta de gasificación porque la materia prima está al lado y, por otro lado, el entorno físico, la posibilidad de que la planta esté aislada, de que el impacto del ruido de los humos no va a ser mayor que el que ya tiene ahora la planta de composta. Si fuera positivo, entonces hicimos un planteamiento conjunto a las autoridades universitarias correspondientes, en particular la Dirección General de Obras y Servicios, y fueron muy receptivos a la idea de colocar esta planta demostrativa aquí. Entonces, en la planta demostrativa lo que se trata es de tener diferentes tecnologías de gasificación, diferentes tecnologías de limpieza de aire, diferentes formas de producir la biomasa. Por ejemplo, tenemos secadoras de procesos, tenemos compactadoras. Y la idea, en el caso del proyecto específico de G2C, era poder evaluar cuál es el potencial de distintos tipos de residuos agropecuarios. ¿Qué tal? Buen día. Soy Daniel Camarena, Director General de G2C. Somos una empresa que nos dedicamos a proyectos de gasificación, específicamente tomar residuos agrícolas y forestales y convertirlos en energía. El Centro Demostrativo de Tecnologías de Gasificación, que es lo que tenemos a mi espalda, es un centro que se generó por iniciativa de Zagarpa, se le presentó el proyecto, y lo que se trata es demostrar la viabilidad técnica y económica de la tecnología de gasificación para el aprovechamiento de los residuos agrícolas para los diferentes productores que los están generando. En este centro de gasificación tenemos básicamente cuatro tecnologías de gasificación y una etapa de pretratamiento de biomasa. Entonces, en las cuatro tecnologías tenemos cuatro gasificadores distintos, cada uno con sus características singulares, y posteriormente el gas de síntesis que sale contaminado con alquitranes, este es filtrado también con cuatro tipos de sistemas de limpieza independiente. Esto nos permite, cuando se hace el análisis de un proyecto para alguna industria en particular, poder hacer la mejor combinación y aprender las virtudes o desventajas que cada uno de estos sistemas nos puede proporcionar. La industria agropecuaria está llena de desechos, estos desechos en general no tienen ninguna utilidad. La importancia de la gasificación es que produce un ciclo virtuoso donde los desechos agropecuarios son aprovechados. Al aprovechar se van a tener impacto positivo en los lugares donde se ocupa, bien sea que, por ejemplo, se reduzca la factura eléctrica o se genere calor o se pueda calentar agua, puede tener impacto directo en las comunidades, sobre todo en comunidades que tienen dificultades para electrificación porque están muy aisladas, o puede conseguir que el manejo ambiental de muchos residuos que finalmente son mal manejados se haga manera apropiada porque la gasificación es un proceso bastante limpio. Entonces, en ambos sentidos puede ayudar. Y queremos la biomasa utilizar en nuestros gasificadores, producir el famoso gas de síntesis y con el gas de síntesis, en el caso particular de la planta de composto en la que estamos, el uso más directo sería generar electricidad. ¿Esa electricidad podría utilizarse, por ejemplo, dentro del propio campus universitario o bien podría entregarse a la Comisión de Electricidad y rebajar la factura de la universidad? Bueno, hay muchos beneficios que van con los procesos de gasificación. El primero es el dejar de utilizar combustibles fósiles para los procesos de generación de energía. Por otro lado, este tipo de tecnología produciendo biocarbon es la única fuente de generación de energía que puede ser carbono negativo. De tal manera que, si hablamos desde el punto de vista cambio climático, mientras más se utilice esto, más se está ayudando a contrarrestar los efectos del gas invernadero en la atmósfera. Los futuros son distintos. Hay un futuro, digamos, casi, no inmediato, pero inmediato, que tiene que ver con entregarle a Zagarpa el resultado del proyecto. Zagarpa quiere saber cuál es el potencial que tiene la biomasa, que se maneja en el sector agropecuario. Ese es el inicio. Por otro lado, se trata en la fase demostrativa de mostrarle a personas que están en el sector agropecuario las ventajas que tiene esta tecnología. Pues al concentrar equipos de muy distinto tipo, unos a la instalación, se pueden ver las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y el objetivo más a largo plazo es crear un centro en donde podamos aprender y desarrollar después tecnología propia en gasificación. ¿Qué es lo que esperamos lograr con el centro demostrativo? Es detonar tanto el uso de esta tecnología como la política pública que permita que esto se aplique a nivel nacional. El potencial de biomasa en México es suficiente, según datos de la misma CFE, para generar el 100% de la electricidad. Esto no va a suceder, no vamos a generar el 100%, pero sí se puede generar una parte importante, un 20, un 30%, que ayudaría significativamente por diferentes factores técnicos a evitar intermitencia y una serie de cosas y nuevamente mitigar la huella de carbón. Yo creo que este proyecto ha sido una experiencia muy exitosa. Ya ha conjuntado, digamos, hay una famosa definición de triple hélice. Por un lado está el gobierno, que tiene interés en promover el sector, digamos, políticas públicas. Por otro lado está la iniciativa privada, que tiene interés en el desarrollo viable de este tipo de proyectos. Por otro lado estamos en la universidad, que damos un poco la parte del soporte académico. Nuestro trabajo aquí como universidad consiste fundamentalmente en apoyo en la cuestión del modelado matemático de los procesos, que puede tener un impacto importante en el diseño de mejores equipos. Música 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 Música